A 7 de la noche lo vi allá. ¿Listo? Yo también le iba a decir esto. Yo mismo te lo vi. ¿Y dónde lo viste? ¿Ahí? ¿Dónde allá? Siempre. Ah, esa es la manito de atrás. ¿Dónde pasa el tubo en el aire? Un momentito, solo para que... Toda la vuelta. Le dan la vuelta para entrar para quebran. Me presten atención antes de que caiga el palo abajo. Cuando esté lloviendo, no pueden hablar. Cuando se va a sacar una huella, ustedes que están acá, que van a estar sacando muy seguido, siempre saquen la huella de atrás hacia acá. O sea, ves que ven el pad este grande y los dedos en la parte de adelante. Entonces, siempre se colocan en la parte de atrás de la huella y de ahí comienzan a trabajar cuando... ¿En la almohadilla? De la almohadilla, sí. Para adelante. No de los dedos. Entonces, esto... Hay que hacer una buena mezcla que no quede ni muy suave ni muy duro. Hay un pequeño detalle. Si es una huella que tiene uñas marcadas, como de gato solo o de la taira, que es el tigrillo negro ese que a veces ustedes ven por ahí, que le llaman taira también, ese animal va a marcar garras. Entonces, si uno quiere que las garras salgan bien, se le echa un poquitito de yeso bien aguado. Hacen una mezcla poquita aguada y la regan por donde están las uñas para que penetren, porque es bien líquida. Después hacen nuevamente otra mezcla y lo echan. ¿Ven que esto tiene medio movimiento? Ya puedes... Déjame echarle la mano un poquitín más y ya. Entonces, lo mezclas. Y hay algo que esto tiene. No se le va a poder hacer un borde porque la huella está profunda y vamos a utilizar solamente la altura de la huella para que... Ya se lo puedes echar desde atrás. Así mismo, así mismo. Tíraselo rápido. Entonces, aguántalo. Verregándole. Entonces, ¿qué resulta de que ahí como está el yeso? Déjame cerrar aquí un poquitito para que no se corra. Trata de regárselo. El yeso tiene movilidad. ¿Cómo movilidad? Ahora, yo le voy a decir a Adriana que me pase la cuchara un momentito para que vean. O sea, si yo quiero que el yeso se venga para este lado, yo sencillamente hago así. Como si estuviera haciendo un dulce ahí. Exacto. Hay que poner la bolsa. Ya voy, ya voy, ya voy. Sí, la bolsa. Hay una del Rey ahí también que podemos usar. Ajá. Entonces, ya esta está lista. Listo. Ahí sí salió el vídeo. Listo. Listo.